Música Bien, me encuentro bien, me vino bien la para de este parón de selecciones y me encuentro bien ahora ¿Es duro Jorge Juliaca? ¿Cuán difícil es la altura? Es complicado, es complicado, no sé si han estado ahí pero si se nota la altura es algo que es complicado de adaptarse pero bueno, es lo que hay ¿Cuánto afectó este viaje, el trayecto? Se habló mucho, el tema de ir en bus, de que no se dieron las condiciones No es lo ideal la verdad porque ha sido un viaje duro, de hecho estamos llegando ahora y no fuimos un día antes, ha sido más de tres días prácticamente de viaje entre la ida y la vuelta pero bueno, hay que adaptarse, no hay otro Sí, bueno, obviamente como todos los aficionados al fútbol peruano creo que Gareca es el entrenador ideal, ojalá se quede y el tema de las canchas es algo que bueno, le compete a la federación pero ya todos sabemos lo que opinamos No, no salió como queríamos, no, tratamos de tratar de terminar de la mejor manera del torneo nos quedan dos juegos más y terminar bien para el siguiente año que viene Edgar, ¿qué lesión tienes? ¿Qué es lo que sucedió? Porque saliste del campo Sí, en la primera jugada sentí una pelotadilla donde metí el pie y me dobló la rodilla y sentí un poco también la aductora ahí y tenía ganas de seguir pero ya no podía más Sí, la verdad que sí, con eso ya creo que estaba un poco alejado, es lo que queríamos no tratar de acercarnos siempre y con eso creo que ya queda un poco largo ¿Cómo va el tema de la renovación? Ahí estamos viendo, vamos a ver qué pasa en la semana Vamos a ver qué pasa ¿Quieres quedarte en Alianza? Obviamente, claro, claro, vamos a ver qué pasa Bueno, es un partido que fue complicado, difícil, con un primer tiempo parejo y que creo que en el segundo tiempo después de recibir el gol y quedar con un jugador menos se hace difícil jugar en ese lugar Lo que yo manifesté antes del partido fue precisamente para tratar de aportar mi granito de arena para que las cosas en el fútbol peruano vayan mejor Imagínense, a esta hora nosotros demoramos un día para regresar O sea, a esta hora empezamos el partido ayer, recién estamos acá No me aprecié en absolutamente ningún momento en contra de... ni de Binacional, ni del plantel de Binacional, ni del comando técnico de Binacional solamente traté de expresarme de acuerdo a lo que creo que debe ser mejor en esta liga Después lo que dijo, la verdad que me sorprendió porque como primer punto fui yo a su banco de suplente a saludarlo Tengo el mejor de los conceptos de Wilmar lo respeto mucho cada uno es dueño a decir lo que quiera pero efectivamente me llamó la atención porque utilizó la palabra se lo dije cuando personalmente y personalmente no me dijo absolutamente nada entonces es eso, nada más me sorprende creo que a veces en la euforia uno se equivoca es posible que le haya pasado eso pero nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!